Quien ha sido, bueno, el creador y que está todavía trabajando allí en esta hermosa palabra, en este jardín vertical que está ahora engalanando todo lo que es el Lago del Fuerte, es Agustín Moauro, que es propietario de Jardines Serranos, y con él estamos en línea. Agustín, ¿qué tal? Bienvenido, informadísimas, a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos, Agustín? Un comentario, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Bien, perfecto. No es únicamente mi proyecto, sino que es un proyecto en conjunto con mi hermano. Ah, bien. Que involucra Jardines Serranos completo, el El Vivero. Bien. Por lo que, bueno, no me quiero llevar todo el crédito, ahora, bueno, sí, es un proyecto muy importante que estamos desarrollando hace tiempo. Ajá. Y que recién ayer presentamos y ahora seguimos en camino para dejarlo perfectamente. Bueno, pero contanos cómo nace esta iniciativa, a quién le acercan la propuesta, bueno, ¿hace cuándo se viene gestando esto? Bueno, esto se viene gestando desde noviembre del año pasado, del año 2019. Todo surge de, bueno, una capacitación que hicimos en jardines verticales, que bueno, es una certificación internacional que hicimos con paisajismo urbano, que de a poquito se fue transformando en, bueno, llevar a la práctica, llevar a la práctica. Y todo eso encauzó en hacer un vertical movible, que llevamos a San Susi el año pasado, a la Expo Jardín. Y ahí, a raíz de que, bueno, nos cruzamos con el Intendente Lungui, y bueno, todo lo que se fue encauzando, se propuso para la ciudad de Tandil generar un espacio en donde se involucró un jardín vertical. Y, bueno, ahí es donde surgió toda la idea. La idea no es únicamente nuestra, sino que fue una propuesta que hicimos a nivel municipio, y que después, a través de idas y venidas, decidimos hacer la palabra Tandil. Y, bueno, la ubicación la decidieron también desde la Intendencia. Ahora, bueno, estamos muy contentos del resultado. Buenísimo. Agustín, bueno, primero felicitarte porque quedó hermoso. Quienes pasamos ayer, veíamos cómo la gente iba filmando, se paraba para ver qué cantidad de plantines y qué plantas son las que están ahí, porque hay flores, hay follaje. Contanos un poquito el detalle de eso. Bien. En sí, las variedades fueron todas electas por, bueno, mi hermano Nicolás, yo y mi mamá, que es paisajista. Ella está involucrada en todo lo que tiene que ver con las plantas, entonces ella decidió y seleccionó plantas específicas para que resistan, ah, bueno, están la intemperie, digamos, estamos en un lugar donde le da el viento, le da el sol. Entonces decidimos poner algunas plantas. No hay nativas, sí tenemos estipas, estas sí son nativas. Ahora, después son todas plantas seleccionadas. La mayoría son perennes, por lo que se va a mantener así todo el año. No hay que cambiar plantas y demás. Y pusimos algunas plantas más bien herbáceas, lo que permite a nosotros una excelente floración y un color que seguramente habrán visto característico de ayer. Lo que tiene ahora es que también tenemos manto de la virgen, tenemos artotis, todas plantas que en esta época florecen un montón y le agregan muchísimo color a la palabra tandil. Ahora, ¿bajo qué sistema han colocado eso, Agustín? Yo te pregunto porque recuerdo que hace un tiempo hicimos una nota muy linda sobre lo que es hidroponia, bueno, el sistema de riego que tienen estas plantas. ¿Están bajo ese sistema? ¿Cómo las han dispuesto? Mirá, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de riego, como decías, es un sistema de riego hidropónico. Todas estas plantas, si bien tienen un poco de tierra, tienen la cantidad óptima como para que se mantengan en el bolsillo. Ahora, todo lo que es la fertilización, la medición de pH y todo, se hace automáticamente con un sistema de riego que nosotros dejamos programado y filtrando el agua del dique utilizamos, bueno, el agua misma que está aledaña al jardín vertical. Entonces, de esa forma, el jardín vertical, no solo que se riega entre unas 5 a 8 veces por día, depende también la estación y la cantidad de sol, sino que también al mismo tiempo se está fertilizando, por lo que las plantas se mantienen bien y tienen buena comida. Ajá, bien. Imagino que también, bueno, estas plantas van a tener que estar haciéndole pequeños retoques, también cambiarlas, bueno, porque están, por supuesto, en un ámbito donde crecen o han buscado especies que también tengan un crecimiento más lento. Mirá, nosotros lo que hicimos fue utilizar diferentes plantas que, como son todas cervasias, crecen bastante rápido, algunas crecen mucho más rápido, como las clavelinas, que verán que están ahora florecidas entre blancos, violetas y rosados. Y después hay otras plantas que son un poquito más lentas. Ahora, todas van a ir creciendo y algo que hay que tener muy en cuenta es que el tema del mantenimiento estamos encargados, por lo pronto, por un año entero para que se mantenga lindo. Ajá. Sí, obviamente hay que hacerle mantenimiento como mínimo cada dos semanas o semanalmente y capaz hay que recambiar algunas plantas o hay que cambiar el fertilizante, ver, medir el pH y demás, por lo que es algo que se va a hacer continuamente para que se mantenga lindo. Por eso, bueno, también es algo muy importante de que la misma ciudad y la misma gente de Tandil lo cuide y respeten también de que es una estructura de que, si bien es hierro puro y es dura, tiene plantas. Y las plantas hay que cuidarlas, no hay que arrancarlas, no hay que cuidarlas, porque de esa forma lo vamos a tener lindo y lo vamos a poder disfrutar toda la ciudad. Muy bien. Agustín, ¿ustedes tomaron conciencia que ese lugar va a ser uno de los, un atractivo más, donde muchos turistas, una vez que se restablezca esto, y también los tandilenses, vamos a usar para fotografiar, que van a quedar en la historia, ya son parte de la historia. Yo, mi propuesta para que se la tiren al Intendente, estaría bueno que al lado de ese cartel maravilloso con plantas, que ha quedado hermoso, pongan, bueno, la cantidad de habitantes, algunas características de lo que significa la palabra Tandil, y que ustedes aporten qué tipos de plantas están ahí y cómo se mantienen, como una forma también de aprender y valorar este trabajo que ustedes han hecho. Exactamente. Nosotros nos parece algo muy importante también la concientización. Y bien el lugar fue una decisión casi final del municipio, nosotros teníamos muy en cuenta las visuales que se generan en todo lo que sería la parte del índice. Si lo vemos, quizás desde cerca, quizás tapa un poco la visual. Ahora, cuando uno más se va alejando, va generando diferentes visuales, más desde arriba del pool se ve espectacular. Agrega muchísimo al dique, lo que sería la parte del dique de Tandil, y además identifica la ciudad, que es algo muy importante, que quizás no estaba tan explícito en esta zona tan turística que es la zona del dique. Por lo que, bueno, como decía, hemos pasado a la historia, pero todos los tandilenses, no solamente jardines serranos. Si bien es un cómo, lo que importa es el qué. Lo que importa es que esto es para todo Tandil y es algo para que todos disfrutemos. Hasta yo, que yo agarro, vivo acá a unas cuadras, y a la noche me voy a venir todos los días a mirarlo, a ver cómo está. Porque la verdad, si bien a mí me entusiasma un montón, es un regalo que damos para todos, y es también una forma de concientizar lo importante que son las plantas en la vida de uno. Es algo muy importante, aunque uno no tuviera patio, no tuviera un espacio verde como tal, uno puede intervenir de cualquier forma a sus espacios con plantas. Y te lo digo yo que tengo seis plantas de interior en mi habitación únicamente, y en la casa distribuida por todos lados, y es algo que uno no solamente se encarga de cuidarla, sino que aporta muchísimo, llamémosle buena energía, podemos decirle, también es una compañía, es una responsabilidad, por lo que las plantas en la vida de uno es algo muy importante a tener en cuenta, y bueno, la palabra de Tandil es algo como que agrega a la ciudad misma. Es verdad. Ahí está. Bueno, Agustín, te queremos agradecer muchísimo, felicitarte a vos, a tu hermano, y a toda la gente de Jardines Serranos, a ver que Cecilia quería comentar algo. Sí, me quedó saber qué cantidad de plantinas pusieron aproximadamente. Y nosotros más o menos por letra rondamos las 200 plantas más o menos, algunas tienen menos, depende de la superficie. Ahora, lo que nos ha pasado, nosotros no íbamos a entregar el 4 de abril de este año, sucedió todo lo que ya sabemos que pasó, y bueno, de todo eso decantó en que el invierno le dio de lleno al Jardín Vertical, y quemó un montón de plantas, por lo que repusimos, el 50% lo repusimos nuevamente, y ahora utilizamos variedades que sean bien, que estén en sí, que tengan las características adecuadas como para vivir correctamente el Jardín Vertical. Resistir, claro. Exactamente. Agustín, ahora sí, te agradezco muchísimo, bueno, a toda la gente que ha colaborado, tu hermano, y a toda la gente de Jardines Serranos, ha quedado hermoso y seguramente esto lo vamos a ver replicado en algún otro lugar. Así que, muchas gracias y que tengas una linda jornada. Les agradezco un montón, gracias por el espacio, y bueno, invitarlos a, el que quiera, a participar de Jardines Serranos a través de lo que sea, cultivar su propia huerta, sea de nuestro vivero, sea de nuestro vivero, siempre recomendamos, y incentivamos a las personas a que agreguen más verde a su vida. Así que, muchísimas gracias, y bueno, estaremos en contacto. Cómo no. Hasta luego, Agustín. Muchas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Agustín Moauroé, junto a su hermano, bueno, y a otros integrantes de Jardines Serranos, han preparado, la verdad, este Jardín Vertical, hecho con la palabra Tandil, unas 1.200 plantas. Cecilia, una cosa impresionante, así que ahora a cuidarlo porque es algo nuestro.